Bueno, la pieza que sigue es para esos que les gusta el punk en español argentino. Los vuelvo a invitar para que vengan. Vinimos a calentar el ambiente ya que ahorita viene lo más pesado. Entonces el que quiere salir con la nariz rota, lo invito a que venga. ¿Qué? No sé qué es lo que falta, pachas o guaro o qué. Hay que regalar guaro. Hay que regalar pachas. Esta pieza es de ataque 77, el cielo puede esperar. Los vuelvo a invitarlo. Vamos a llorar. Hacemos dos ganas de imparar hasta nacer. Los vuelvo a invitar con la luz. La muerte nos está cerrando. Seguimos ganando este valor. En la calle. La muerte nos está cerrando. Thomas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!